Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como en un sueño Tú miraste y me saliste al encuentro Y miraste un amor tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más Que no pide imaginar Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera viviendo Porque yo de ti dependo Yo sin ti me pierdo Yo sin ti me pierdo Alimento De tu aliento Tienes la llave Que mi alma abre Que no existe nadie Que me compare ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Yes! Como una barca, que sentía sola sin esperanza No había inventado todo y nada, no funcionaba Cuando escuché tu voz, la tormenta terminó Y ahora veo, que te has convertido en lo que dependo Porque nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra, ahora tengo more de más Que lo iba a imaginar yo sin ti Soy tan incierto, como la luna pero sin el firmamento Como una tarde ser sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como una tarde ser sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo de ti dependo Si me pierdo Alimento Tu aliento Tienes la llave Que no la abre Si se nadie Si se nadie Me compare Aleluya 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 Un grito de júbilo Aleluya Gracias Señor Aleluya 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 Aleluya